Gracias Don Miguel, Don Miguel, ya se estaba hincando el güey Espérate, espérate, ¿no qué vas a hacer? No, Don Miguel, es que usted tocando esta rola es un cabrón Andan que revientan el brasier Con esta canción que dice solamente al Miguelón se la escucha de poca Para Primo Seve y mis grandes amigos ¡Suscríbete al canal! ¡El final de nuestra historia! ¡Una cumbia! ¡Quindicana! ¡Cumbia! ¡Cum, cum, cum! ¡El más sabroso! ¡Santa, regalito! ¡Para que vea la banda! ¡Porque se oye perrón! ¡El más sabroso! ¡Cumbia! ¡Para que vea la banda! ¡Santa, regalito! ¡Para que vea la banda! ¡Excelte! ¡Cumbia! Gracias. 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 La Depanellalco. El más sabroso. Vamos a bailar esta noche. Eocérele. El más sabroso. Earrere el increíble sonido sordoь. Sigue el sabor. Venga el sabor esta noche. Hoy. Cumbia. Cumbia. El más sabroso. El final de nuestra historia. ierten. Que juegan con todo el poder. El Miguel. El más sabroso. Tras откlos. Trias. Y los Reyes de la Salta 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 Gracias. 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 Gracias.